Sí, por supuesto, hoy estamos rindiendo homenaje a Francisco Narciso Laprida, un prócer sanjuanino, un prócer que realmente dio todo en el 9 de julio de aquellas épocas, así que la verdad que nosotros hoy, rindiéndole homenaje a él, mañana a Fray Justo Santa María de Oro, otro de los personajes importantes de nuestra historia que nos precedieron y que nos dejaron la patria que tenemos. Venimos con muchos actos también, celebrando a los próceres sanjuaninos. Sí, por supuesto, nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos siempre que tener ese toque importante, lo hacemos también a veces en el centro cívico, en estas fechas patria, nos paramos un minuto, cantamos el himno, hacemos un pequeño gesto para que recordemos todos de dónde venimos, quiénes somos y, por supuesto, tengamos siempre el valor de nuestro color celeste y blanco. Ministra, también, bueno, teniendo en cuenta que hace muy poco ha estado el presidente en la provincia, ha presentado el plan de alfabetización, ¿qué es lo que opina también sobre este plan? Bueno, la verdad que nosotros estamos felices, nuestro plan es netamente sanjuanino, nosotros desde el mes de diciembre con todo el equipo de trabajo, con Mariela Alveje a la cabeza de la Secretaria de Educación y todo el equipo, la Subsecretaría de Planeamiento, Liliana Nollens, Celina Oro, Sebastián Leda, ellos se pusieron al hombro esta tarea tan importante que es el plan de alfabetización. Ya venimos dando los primeros pasos, yo creo que San Juan ha sido también una de las provincias que ya había comenzado, que le había dado inicio, que le ha dado impulso, pero lo más importante de todo esto es que lo puso en agenda y eso fue un pedido del señor gobernador que nosotros empezáramos a trabajar en pos de nuestros estudiantes en lo que necesitaba la docencia sanjuanina. Y este plan de alfabetización que es integral, que es de alguna manera bastante... tiene un compromiso muy grande con todos los niveles del sistema educativo, con todas las modalidades del sistema, carcelaria, hospitalaria, con todos los adultos mayores, UEPA, todos van a ser parte de este plan. Hoy por hoy necesitamos empezar a trabajar seriamente, no en un parche del sistema, sino trabajar efectivamente en algo que nos ayude para que nuestros alumnos al salir de su educación secundaria tengan realmente un proyecto de vida.